... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Lo prometido es deuda Habíamos terminado el programa anterior dedicado a Francisco de Encinas Narrando en primera persona su entrevista con el emperador Carlos V en Bruselas La audiencia se le concedió porque Francisco de Encinas natural de Burgos donde nació en 1518 había traducido en la ciudad de Wittenberg el Nuevo Testamento del griego al castellano y se había impreso en Amberes en 1543 La versión de los santos evangelios el libro de los hechos las epístolas de Pablo de Pedro, de Santiago de Judas y de Juan y el Apocalipsis en esta primera traducción impresa y traducida desde el original griego estaba acompañada de una dedicatoria al emperador y así en contra de lo que era la vida de un hombre que quería pasar más en el anonimato y en la tranquilidad pues decide y el mismo día como él mismo cuenta y casi a la misma hora en la que el emperador llegó a Bruselas nuestro personaje está allí presente y continuamos ahora la narración tal como parece en una edición argentina las memorias historia del estado de los Países Bajos y de la región de España de Francisco de Encinas que corresponde al tomo 7 de obras clásicas de la reforma de editorial la aurora de Buenos Aires y de la casa unida de publicaciones de México distrito federal y que vio la primera luz en 1960 en la imprenta metodista de Buenos Aires allí en este programa anterior cortamos el relato en el momento en que y repetimos esta frase inicial así que me vine a Bruselas a donde llegué el mismo día y casi a la misma hora que entró el emperador porque tan pronto como descendí me dirigía al castillo y allí vi contra lo que esperaba la llegada del emperador que había entrado por otra puerta de la ciudad y se encaminaba hacia el castillo al mismo tiempo que yo esta mi venida tan a propósito me dio buena esperanza y como un presagio de que mi asunto terminaría felizmente también lo que siguió fue no solamente agradable a Dios sino también para su honor aunque según la opinión de hombres fuera desgraciado y lamentable yo experimenté entonces que tiene lugar el argumento de los teólogos que dicen que en las cortes de los príncipes se ha de menester de mediadores y por ello quieren probar que los santos son intercesores en el paraíso lo cual es falso ahora bien aunque yo tuviera amigos en la corte y también parientes el número bastante grande de los cuales hubiera podido usar en ese asunto honesto y necesario sin embargo en parte porque no habían llegado todavía a Bruselas y en parte también porque la religión no les importaba y se reían de ella como quien ha subido muy alto y por esta causa me alegré de no cargarlos con un asunto tan odioso para los hombres lo que es más cuanto más cercano me era a alguno en parentesco o amistad más temía yo de fastidiarlo tanto menos se me ofrecía en este asunto la relación más grande que yo tenía por entonces era con el finado obispo de Jaén de feliz memoria que el año pasado murió en viaje a Espira con gran pena de toda la gente de bien es cierto que murió prematuramente pero murió en una época tal que más bien hay que regocijarse del reposo del espíritu y la conciencia que Dios le envió que lamentar la muerte de su cuerpo en cuanto a mí estimaré siempre bienaventurada aquella alma que librada de las miserias de este cuerpo caduco pasa a la compañía de los bienaventurados donde vive para siempre jamás en gloria y privada del sentimiento de tantas miserias y calamidades como hay en las cosas de este mundo este obispo era hombre de edad mediana de corazón simple y abierto de vida íntegra que era la admiración de todos y muy amante de la piedad tal como podía darle a la educación y la naturaleza del país él me tenía un afecto muy grande y también a la traducción del nuevo testamento por tanto se me ofreció muy gentilmente y me prometió hacer que el emperador la hallara buena pero me aconsejó que volviera al día siguiente por casualidad era domingo día en el cual había gran aparato de instrumentos de música y de chantres de todas clases para celebrar la misa ante el emperador yo los dejé pues representar su farsa solemne y me volví a la ciudad a ver a algunos de mis amigos después de la misa me encontraba allá entonces el obispo me llamó y me hizo entrar con él en la sala donde estaba puesta la mesa para el emperador y donde este entró poco después con una gran compañía de príncipes se sentó incontimente y a la mesa y nosotros quedamos allí todo el tiempo que duró su comida la sala estaba llena de príncipes y grandes señores de los cuales unos servían las viandas sobre la mesa otros vertían el vino los otros retiraban las viandas y todos tenían los ojos fijos sobre uno mientras tanto yo consideraba atentamente la gravedad de este los lineamientos de su rostro su actitud y una majestad heroica y como natural que tenía en el rostro y en todas las partes movimientos y actitudes de su cuerpo y estaba tan extasiado en mi contemplación que en lo que menos pensaba era el mi asunto cuando vi tal cantidad de príncipes cerca de mí a decir verdad mi espíritu se turbó como teniendo entre manos una cosa difícil y desacostumbrada por otra parte cuando consideré el mérito y la grandeza de mi causa recuperé incontinenti y en una fuerza yo sería tan grandes que aunque hubieran estado allí reunidos todos los príncipes del mundo yo los habría estimado como ministros de mi legación y sujetos a la palabra celestial que yo llevaba la sentencia de David que no sé cómo me vino a la mente aumentó aún más mi coraje hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré esta sentencia repetida muchas veces mentalmente me dio tanta osadía que no daba nada por todos los furores de los hombres ni por toda la potencia del mundo que hubieran querido oponerse a la palabra de Dios tampoco me preocupaba en lo más mínimo por el discurso que debía pronunciar delante del emperador fijando enteramente en la palabra de Dios que promete que cuando tengamos que hablar delante de reyes y príncipes él nos proporcionará por su espíritu palabras tales que no podrá resistirlas toda la sabiduría del mundo finalmente cuando el emperador hubo terminado de comer con gran pompa y ceremonia se levantó y permaneció de pie largo rato apoyado sobre un bastón casi del lado por donde podíamos ir derecho a él como si hubiera esperado como si no hubiera esperado otra cosa que alguien le hablara el primero en presentarse fue un capitán español hombre de gran autoridad y muy amado por él por sus grandes virtudes y proezas éste le presentó pues algunas cartas y después de haber besado sus manos terminó su asunto incontinente el segundo que se presentó a él fue mi obispo llevándome casi de la mano y con un breve discurso lleno de gravedad le recomendó mucho mi trabajo y le rogó al mismo tiempo quisiera reconocer la grandeza de la obra a él dedicada y estimarla digna de gran honor entonces el emperador se volvió hacia mí y me preguntó qué libro era el que yo le presentaba sacra majestad le respondí entonces es aquella parte de la santa escritura que se llama nuevo testamento traducida por mí fielmente a la lengua española en la cual se haya comprendida la historia evangélica con las epístolas de los apóstoles y de cuyos trabajos he osado tomar a vuestra majestad como tutora y defensora rogándoos humildemente que por la aprobación y autoridad de ella sea tanto más recomendable al pueblo cristiano entonces él me preguntó ¿eres tú el autor de este libro? no sacra majestad le respondí el autor es el espíritu santo por inspiración del cual los santos apóstoles han dado estos santos oráculos de nuestra salud y redención a todos los géneros humanos en lengua griega en cuanto a mí no soy sino un pequeño ministro y débil órgano que de su primera fuente los he traducido a nuestra lengua española ¿en castellano? dijo él sí sacra majestad le respondí en nuestro castellano obra de la cual os ruego queráis ser en vuestra clemencia protector y defensor será hecho lo que pides dijo él con tal que en ella no haya nada sospechoso sacra majestad dije entonces no hay nada sospechoso a no ser que la voz de Dios hablando desde el cielo y la redención hecha por su hijo Jesucristo haya de ser sospechosa a los cristianos lo que pides te será otorgado dijo él con tal de que el libro sea tal como el obispo y tú decís que es habiendo entonces tomado el libro entró en una sala contigua aquí interrumpimos la narración directa de Francisco de Encinas de su encuentro con el emperador y de la entrega de la traducción del Nuevo Testamento él mismo sigue narrando que el Nuevo Testamento pasó a manos de su confesor este va a reclamar la presencia de Francisco de Encinas y él narra las intrigas hipocresía las malas artes de aquel eclesiástico que era responsable de la conciencia del emperador para hacer corta la historia que es mucho más larga digamos que el confesor del emperador dio su respuesta contraria a lo que había dispedido el traductor y concedido inicialmente el emperador de que el libro tenía que ser eliminado y el traductor pasar a la cárcel y así ocurrió prácticamente fue destruida toda la edición y casi dos años sufrió prisión Francisco de Encinas en una cárcel en Bruselas un día en una situación que nos recuerda el relato de la liberación milagrosa del apóstol Pedro en Jerusalén preso por Herodes por otro Herodes vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas que no estaban los soldados que le custodiaban y empezó a caminar lo que va a facilitar no solamente para él alcanzar la libertad sino para nosotros tener un relato que ya hemos empezado a saborear los otros textos de Francisco de Encinas son muchos y cualquiera puede fácilmente recurriendo a lo que tantos a un consultor en internet y saber más detalles pero dejarme contar una historia un poco posterior se quiso eliminar la obra y prácticamente se hizo desaparecer se encerró al 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 traductor pero cuando Casiodoro de Reina en Basilea está imprimiendo la Biblia que vamos a llamar la Biblia del oso resulta que sus enfermedades y compromisos profesionales para cuidar de su numerosa familia su esposa y sus cinco hijos hacen que él se retrase en la traducción del Nuevo Testamento así que cuando el impresor le exige que le complete la entrega de su versión del Nuevo Testamento para incluirla repito en lo que llamamos la Biblia del oso por su primera edición y logotipo y también la Biblia Reina Valera va a tomar un Nuevo Testamento impreso trece años después que el de Francisco de Encinas por Juan Pérez de Pineda en Ginebra y va a tomar el texto desde la Epístola de Santiago hasta el Apocalipsis es decir todo el resto del Nuevo Testamento y lo va a imprimir así encontramos que lo que quiso terminar la intolerancia va a salvarse y llegar hasta nuestros días el Nuevo Testamento que transportó desde Ginebra a Sevilla Julián Hernández era precisamente esa edición la traducción original de Francisco de Encinas ligeramente revisada por Juan Pérez de Pineda y por las circunstancias que antes os revelaba va a ser incorporada a la que hoy llamamos Biblia Reina y Valera es por esto que en la edición que ya van 150.000 ejemplares difundidos de la Biblia de la Reforma una edición de la Reina Valera revisada del 60 esta edición va acompañada de varias introducciones ocho en total donde españoles peruanos y puertorriqueños hemos tratado de dar información para conocer esta histórica y difundida versión de la Sagrada Escritura la primera traducida de los originales pasó por la imprenta y en la introducción que yo he firmado en esta ocasión ha llenado de sorpresa y de alegría a mi nieto que el otro día en un congreso estaba presumiendo con una edición de esta Biblia con sus amigos mira esto lo ha escrito mi abuelo bueno pues a lo que él aludía era a la aportación que dice la Biblia Reina Valera en la historia del protestantismo de habla castellana donde planteo esta reivindicación que ya la he expresado oral y escrita en varias ocasiones y que ahora os leo para terminar la segunda parte de este acercamiento a Francisco Encinas curiosamente esta repetida y difundida por millones cada año versión de las sagradas escrituras en castellano pregunto ¿debemos seguir llamando a esta Biblia la Biblia Reina Valera? ¿o sería más atinado y justo con la historia llamarla Biblia Reina Valera Encinas? el motivo que propicia esta reflexión y esta interrogación viene dado de un aspecto que ya antes he mencionado para concluir la traducción de la Biblia del Oso con el propósito de no retrasar más su publicación Casiodoro de Reina utilizó el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas gracias a un ejemplar de la segunda edición que había realizado Juan Pérez de Pineda todos los textos que Casiodoro tomó casi literalmente del Nuevo Testamento de Encinas desde la epístola de Santiago hasta el Apocalipsis fueron mantenidos en la revisión que Cipriano de Valera hizo de la Biblia del Oso y ahí están también muchas ediciones también en esta de la Biblia de la Reforma si esa parte desde Santiago repito hasta el Apocalipsis es una traducción de Francisco de Encinas era de justicia y hemos querido seguir insistiendo en ello espero que tenga oyentes que con valor hagan justicia y un día en el obligado preámbulo de esta primera traducción impresa de la Biblia pueda leerse no solamente como se hace hoy texto de Reina Valera sino texto de Casiodoro de Reina Cipriano de Valera y Francisco de Encinas de la Biblia de la Biblia y Francisco de la Biblia Escritores españoles olvidados Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones Para mayor honra y gloria de Dios